Estamos en el Multicultural de San Bernardo y acabamos de ver Cuentos Revueltos. Es una obra infantil para toda la familia, realmente. Es una mezcla entre muchos cuentos. Iniciamos por Hércules y terminamos por Enredados. Y bueno, justamente es para toda la familia, para todo el que quiera venir. El personaje principal y estrella es el mago que nos va guiando y nos va haciendo pequeñas historias que son musicalizadas. Hacemos promoción cuando está por haber otra obra, pero una vez al mes estamos siempre en el mismo lugar. Tercer sábado de cada mes. La entrada es gratuita, simplemente tenemos una pequeña gorra a la salida, que eso es el que quiera y si puede. La gente lo disfruta, siempre nos dice cosas lindas, así que nosotros re contentos. También ver a veces cuando los nenes vienen, te saludan, te abrazan, es mágico totalmente. Cuando los nenes vienen, nos sacamos fotos con ellos, la verdad que es una experiencia re linda, conmovedora.